no mi madre viene Montrick atentos 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 esta es una de las escenas mas icónica del juego va a salir por ahi por atras ay madre mía oh shit oh shit bro mira el control oye ve aca ah porque es diferente tu le podia hacer daño desde aqui vamos que me tumba cuidado para el montro ok la movilidad es igual que en origina es igualito hay que tener cuidado este me tumbo ve aca chingwong ve aca cuanta cuidado cuidado hay que poder doblar poder doblar y tumbarme hay que mirar donde te mueres por devorarme eh claro que vamos a secatar viene viene ven se va con el tiger se va con el tiger se la cola ahi toma ve aca pelotudo toma otra parece que se puso bravo se puso bravo se puso bravo el hombre oh shit whoa uuuh oh okay equilibra equilibra entras la colita ahi ven otro mas na cama en tr touching ¡Cuidado con esta vaina que me tumba! ¿Dónde está el chico de huencha? Está por aquí, está por aquí Está alertado, ¿por dónde estás? A la boquita ahí Después de una tumba hay problemas ¡Wow! Nada de eso brinco así, ¿no? ¡Muyo, muérete, muño! Ven, que te voy a decir yo ahora a ti Toma, chico, huencha Toma 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 ¡Waaaaa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Waaaaa! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Te pico ahí, eh! ¿Dónde está? En el trasero hice la clave ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y la escena donde se le agarra la soga con el pie? Bueno, Leon Se puede fumar en huca, a ver lo que le pasa ¡Vamos a fumar huca! ¡Uuuuuh! Aquí que vamos a gozar ahora ¡Ay, papá! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Joder, este es enorme! Quiero meter mucho espacio para correr. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que me he plantado ahí en el menú. No va bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pero que nunca se quede de paida. Esa gente que te agarra ya tu sabe lo que toca, y una alfa de tu paya cerca de mi tampoco. ¡Te tengo! ¡Gracias! 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 ah 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 gran coño ah ahí sí qué genial una concha de mamá lo siento, no sabía que era vuestro lo siento señoras, no tengo tiempo para esto no me hagas no ah no no pero no ya no sabes y ah Espérate, me dijeron que aquí voy yo a dar hueca, aquí, un trompo. ¡Voy a matar! ¡Ahí va eso! ¡Ostras! ¡Voy a dejar de ser activados! Siguiente. ¡Ahí va eso! ¡Ay, conozco! ¡Escopeta! ¡Dame! Si creen que yo me lo voy a quedar ahí ¡Ahí va eso! Se equivocaron, ¿eh? Puede haber una por aquí ¡Ahí está! ¡No se me lo voy a quedar! ¡Vamos! 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 ¡Ahí va eso! ¡No se me lo voy a quedar! ¡Vamos, león, por favor! ¡Ahí va eso! ¡No lo voy a agarrar Ifas sino... ¡Ifas! ¡Basando batata! ¡Corre, corre, corre! Vamos a ir para acá. ¡Dip! ¡Cuidado! ¡Pack! 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 ¡¡¡¡¡¡Pack! ¡¡¡¡¡¡Pack! Bueno tu me crees que todo esto es un asombroso. ¡¡¡¡¡¡Ah!!! ¡¡¡¡¡YOUH! ¡¡¡¡¡YOUH!! ¡Uyuhuu! ¡Uyuhuu! ¡Por, por, por, por! ¡Ata! 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 ¡Ga! ¡Ga! ¡Arrestar! ¿Qué pasa? ¡Alicad a los demás! ¡Un menos! ¡Vengo yo! ¡Nos vamos a romper en verdad! ¡Suscríbete! Por fin. Sin embargo, verá, la chica nos pertenece. Esa joven será la fuente y los Estados Unidos y el mundo entero rebosarán con su gracia. Pues esa es la voluntad de mi maestro, santificado Lord Saddler. Así que me la entregará. ¿Qué diseño? ¡Jamás! Ya la has oído. Qué desafortunado. Que los invitados se sientan como en casa, ya que han elegido morir. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Somos tú, Martín! ¡Vale! ¡Vale! Ah, me quedé sin bala. Por verdad. Vamos a relajar con ello para acá. Dios, espérate. Ok. Oh. 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 Mano. Estoy viendo lo rakem. Uh, cuidado, ya. Ya nos vieron los chingues guenches. La mira mía está un poquito mala. ¿Dónde está el otro? Vamos a verlo aquí, vamos a verlo aquí, vamos a verlo aquí. Ahí están. Matarlo. ¡Vamos! ¡Veitas que te povas! ¡Vamos! ¡Más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, lejos! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Vamos! 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 al balcón ¡Atrás! ¡Vale! ¡Quitas! ¡Ven! 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 ¡Ven...! ¿qué puede ser eso? ¿Qué? ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Abandonado! ¡No! ¡Leon! ¡Cuándo no! ¡Ayuda! Ashley, ¿estás bien? ¡Sí, gracias! ¡Déjame en paz! ¡Shhh! ¡No! 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 ¡Dios! ¡No! 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 Siguiente. Dios, no! Ya me quedo con la gran puta, coño. Ya me quedo con la gran puta, coño. Ya me quedo con la gran puta, coño, 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 coño. Ya me quedo con la gran puta, coño, 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 coño. Ya me quedo con la gran puta, coño, 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 co No, no tengo demasiado pervenimiento. A ver que no que es ¡Leon, no! Perdón, fue sin querer Párate ¡Dios! ¡Dios! ¿Estás segura? ¡Sí, yo me encargo! ¡Ahí! No, 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 no ¡Te cubro! ¡No te pares! ¡Siguiente! ¡Bien! ¡Abra la otra! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Déjame! ¡Leo! ¡Déjame! ¡Leo! ¡Fé! 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 ¡Vamos! 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 No, tengo que poder mover el perro. ¡Vamos! 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 ¡Vuelve aquí! Ahí se tiran por ahí ¿Otro más? ¿Os estáis convirtiendo en un gigantesco dolor de cabeza? Ahí está el grandote Es inútil, mal gasto de munición ¡No! ¡No! ¡Avanola! 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 ¡Sí! ¡Un cañón! ¡Ojalá funcione! Bueno, voy a dar un solo, ya yo se rompí No, es un solo por la mano, me voy a dar ¡Prepárate! ¡No! ¡No! Vale Adiós, hijo de perra Venga ya, ¿esto es en serio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Seguro que estás bien? No te he quemado, ¿verdad? No, gracias por la ayuda.